Vamos al barrio Unimep donde se encuentra nuestro compañero Juan Manuel Arce porque durante la noche del día de ayer y primeras horas del día de hoy se halló en ese lugar Restos Humanos. Juan, ¿de qué se trata? Seba, buenos días. Estamos en Soldado Desconocido y Adolfo Calle. Para que se den una idea, Soldado Desconocido es la que cruza desde el lado de aquí de Unimep hacia el shopping, el famoso túnel para que se ubiquen a esa altura y Adolfo Calle. Aquí, en este lugar, fue entonces ayer cerca de las 23 horas cuando se realizó el llamado al 911, la denuncia informando que una persona que estaba revisando los contenedores de basura que están en esta zona encontró dentro de una bolsa restos óseos. Fue entonces allí que se dio el aviso al 911 y se trasladaron hasta este lugar. Soldado Desconocido y Adolfo Calle, estos son los propios contenedores que ayer, que esta noche, esta madrugada, se encontraron estos socios, restos óseos. Estos mismos dos contenedores. ¿Cuál fue la situación de este hallazgo? Eran restos, al parecer, que fueron exhumados. Casi 80 piezas que va a tener que analizar entonces policía científica para reconocer y para saber de quién se trata, a quién pertenecen estos restos óseos. Exhumados, dicen que aproximadamente serían de por lo menos un año de antigüedad los restos que se encontraron aquí en estos contenedores, por los que nos decían efectivos policiales. Entonces, restará ahora el momento de policía científica que se pueda investigar. Pero, como decimos, estos son los propios contenedores. Y como son huesos, huesos de aproximadamente más de un año, fue entonces que se retiraron de este lugar y se dejaron los contenedores aquí y no hizo falta llevárselos para también ser materia de investigación. Aquí entonces, en este mismo lugar, Soldado Desconocido y Adolfo Calle, fue que ayer, cerca de las 23 horas, se hizo esta denuncia, se trasladó hasta aquí por zona de policía y se encontraron estos restos. En primera instancia, lo que fue el hallazgo de esta persona que estaba buscando dentro de los contenedores, fue una bolsa en la cual adentro se encontró un maxilar. Investigándose, buscando ya, pero después se encontraron 80 piezas que tendrán que ser entonces analizadas para poder dar a quién pertenecen los restos óseos que se encontraron aquí en este lugar. En primera instancia, se pensaban que eran restos humanos, pero bueno, si bien son humanos, no eran una persona, no eran una persona quemada, como se decía en primera instancia, sino que son restos óseos exhumados de por lo menos un año de antigüedad que fueron encontrados en estos mismos contenedores y ahora entonces, policía científica, deberá determinar a quién pertenece. Claro que sí, habrá una investigación de por medio porque no es el lugar idóneo para que estén en ese lugar y evidentemente algo puede denotar, por supuesto, y explicar una investigación policial que por estas horas seguramente se debe estar llevando a cabo. En una zona que es por demás poblada, con cámaras de seguridad y que seguramente se podrá llegar hasta el fondo de la cuestión. Le llevamos tranquilidad a todos aquellos vecinos que del barrio Unimeb e incluso de zonas aledañas de Guaymallén nos escribían desde muy temprano para consultarnos acerca de lo sucedido porque hay por estas horas muchas búsquedas de paradero que se encuentran vigentes y había generado incertidumbre, angustia en muchas personas que desean saber dónde se encuentran sus familiares. Esto es a diario, esto ocurre a diario en nuestra provincia que hay personas siendo buscadas distintos pedidos de paradero. Sin embargo, descartamos las hipótesis que se habían planteado durante la madrugada del día de hoy se encuentran, se tratan de restos óseos exhumados y hay una investigación vigente por estas horas. Gracias, Juan Manuel, por la información desde el barrio Unimeb.